El pensamiento me lo dijo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir Aunque me caigo sigo pa'lante Cuando la calle te abraza, la detención se disfraza Y corazones no se ve No hay nada que me llene tanto y te adelanto Que no le rezo a los santos Le pido a Dios pa' que el nene me lo cubra con su manto Me he ahogao entre los chantos y lo que vivo te lo canto Por si algún día me mandan a lanta y no me levanto Ya le estoy bajo el invierno, los rifles estos son modernos Dos pesetas, uno y medio y te hacemos cambios de gobierno Cláusura es la marca y si fallan te hundimos la barca Te matamos al jefe y los demás se embarcan Estamos poniendo norma Fuimos los que creamos la plataforma Pa' que ustedes pasen sin joderse y no se conforman Ahora quieren virarse y no salen porque me informan Que ronca ser soldados pero nunca es uniforma La última hora si me tengo que morir me muero Si tiran pa' mi cancho y se quedan en el tablero Me vuelvo loco mandándole con todos los aceros Si me caigo diganle a mi hijo cuánto es que lo quiero Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Supuestos amigos se me han virao' Pero no pasan de la raya Porque saben que yo estoy probao' El diosco está dando muchos problemas Pero no le puedo quitar Yo tengo que alimentar a la nena Aborrecido pana mío y el tiempo está decidido Dime que más voy a hacer si de la calle me despido Cojo la libreta y en palabras describo mi día Maldito es el hombre que confía Mi vieja decía y voy Vivo en un mundo incierto Y aunque he salido no creo de necesidad Por mi sangre juro nunca voy a quitarle Y de ninguno nunca yo me voy a dejar Camino sola en un desierto Millones de sombras que me quieren muerto Y todo lo que me busco lo duplico Y así es que le invierto Cuatro kilos de manteca Pa' la cura de los teca En mi lado le está cuadrado Y el runner me los endeca Diez libras de doble bolsa Empaque y clipe el millar Tiradores de Falca Udile el flaco que vaya a cobrar Que cuando termine cocine la pieza Y yo le embotello Y pendiente que salió Me engano a quitarnos el sello Reparto un paquete Si en cucharas que me voy de viaje Pero miro el domingo con las herramientas Pa' que lo trabaje Y estoy desvelao' Hace un día no duermo Le fallo' tanto a mi esposa Que ya me siento enfermo de la mente Los tres letras ya me tienen bajo lente Voy a guardarme pa' enfriarme Y lo que seca hasta el presente Vivió como un guerrero Desde que era adolescente Donde mi ingreso en mi nombre Será permanente Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Una vivencia de la vida real Protagonizada por Así son las reglas del guerrero Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Quiere rompa va a pagar Hacer lo que hay que hacer Pa' sobrevivir Y nosotros somos